Alrededor de tres bandas han sido desarticuladas en estos días por la policía de la provincia. Hoy acaba de finalizar una serie de 20 allanamientos que se han realizado en el Chingo, Punta Diamante y el Loteo Bárcena. Y esto tiene que ver con dos hechos puntuales que han sucedido en la capital jujeña. Uno de ellos en la zona de Ruta 1, en una YPF, el otro en un rapipago de Almirante Brown, donde la verdad que la modalidad fue muy agresiva por parte de los delincuentes que llegando en una motocicleta ingresaron al lugar, agredieron a las personas y se llevaron algunos bienes, entre ellos dinero en efectivo. Estamos en condiciones de afirmar que esta banda ha sido desarticulada, hay detenidos a disposición de la justicia, las motocicletas que utilizaron para los atracos están secuestradas. Seguramente no solamente van a ser estos dos hechos atribuidos, sino que también se los imputa por otros hechos. También hemos tenido hechos aislados acá en la ciudad capital en esta modalidad de motochorros que hacía referencia a Omar. También hemos detenido a otras personas, alrededor de 25 detenidos imputados por hecho. Ustedes están viendo los paneles de las personas imputadas, obviamente parte del rostro, para que de alguna manera quede claro el trabajo que ha hecho la brigada de investigaciones. Otro de los ejemplos es una modalidad que utilizaba un conocido delincuente de acá de la capital, que transportándose en un automóvil Volkswagen Rojo, realizó varios atracos acá en la capital. Uno de ellos en barrio Los Huaycos, que golpeó a una señora y se le llevó la cartera a unas niñas en la zona de Malvinas. Esa persona junto al vehículo también fue detenido por la brigada de investigaciones y puestos a disposición de la justicia. Recordarán un hecho de sangre días pasados en la ciudad de Monterrico, para ser más exactos, el día sábado pasado, donde unas personas en un automóvil llegaron a un automóvil deportivo, donde se encontraban una pareja, fue agredida la pareja, hirieron con un arma de fuego al masculino, que fue trasladado al hospital. Estas personas están detenidas con el secuestro de las armas de fuego. ¡Gracias!